Gracias por seguir en sintonía con nosotros, con pastores con olor a ovejas. Hoy estamos reflexionando sobre el contenido de este hermoso mensaje que nos han compartido nuestros obispos dominicanos con ocasión de celebrarse la independencia nacional. Y muy hermosamente nos ha introducido Monseñor Cecilio Raúl Bersouza, que nos acompaña hoy en esta presentación de este programa especial. Pues Monseñor, yo creo que todos estos temas tan interesantes que a la luz de la encíclica Fratelli Tutti, los obispos dominicanos han retomado y los han hecho, digamos, aquí utilizamos un término, aplatanar, que es el sentido de contextualizar, ¿no?, en el lugar donde estábamos, en la realidad en la que nosotros vivimos. Pues han hecho muy oportuno, digamos así, este contenido de la encíclica Fratelli Tutti, que ahora sirve como punto de reflexión sobre estas realidades que son propias también de muchos otros lugares del mundo, como los ha presentado el Papa Francisco, y que aquí nos toca ahora nosotros vernos la cara con ellos, estos temas que usted ha dicho, la realidad en que viven nuestras familias, el tema mismo de la realidad de los migrantes, los inmigrantes, el tema de la defensa de la vida. En todas partes del mundo hay que hablar de estos temas y hay unos contextos muy propios que la iglesia allí pues tiene que pronunciarse, tiene que iluminarlo desde el Evangelio, y es precisamente lo que están haciendo nuestros obispos con este mensaje. Sí, mire, yo quisiera que quienes nos están viendo entendieran el gran regalo que los obispos dominicanos nos han hecho con su mensaje. Yo lo califico como una brújula con cuatro puntos cardinales o con cuatro monedas que tiene dos caras. Sabemos que una brújula tiene norte, sur, este y oeste. Los cuatro temas que han querido tocar los obispos, podían haber sido otros muchos, porque basta salir a la calle y mirar los ojos a la gente y ves toda la problemática que estamos viviendo, que es muy, muy amplia y muy seria. ¿Cuáles son los cuatro puntos cardinales que han querido tocar los obispos? El primero, el tema de la familia. El segundo, el tema del sí a la vida. El tercero, el de la fraternidad universal. Y el cuarto, el de la corrupción. Si en lugar de una brújula fuesen monedas, en el primer tema sería qué es una familia y qué no es una familia. En el segundo tema, qué es el sí a la vida y cuál es el no a la vida, que es el aborto. En el tercer tema, qué es la fraternidad universal y cómo esa fraternidad se rompe con la xenofobia y con el racismo. Y en el cuarto tema, está la corrupción y lo contrario, que sería la honestidad y la transparencia. Si quiere, entramos en cada uno de ellos. Perfecto, perfecto. Yo destacaría en el tema del hogar lo que los obispos han dicho con bellísimas palabras y que animo a leerlas. Lo lógico es que cada uno de nosotros nos formemos en un hogar estable. Pero no todo el mundo ha tenido ni tiene esa oportunidad de un hogar estable. Entonces, los obispos plantean dos temas muy importantes. Donde no haya la posibilidad de un hogar estable, ojalá encuentren comunidades, familias de acogida, cristianas o no cristianas, que ayuden a que crezcamos verdaderamente con amor y como personas. Yo recuerdo hace unos años, me encontré con un muchacho de 15 años al que yo le dije, pero cómo eres tan rebelde, cómo estás tan amargado con 15 años, pero tú no te das cuenta de que Dios es padre y que Dios te quiere. Y me dice, ¿qué me va a decir usted a mí, por favor? ¿Sabe quién es mi madre? Mi madre es una prostituta, una mujer que ha tenido que ejercer la prostitución. Yo no he conocido a mi padre, desde los tres años vivo en la calle y lo único que soy es como un perro realengo, buscándome cada día de comer. ¿Qué me dice a mí de padre, de madre, de familia? Esa es la triste realidad. Cuando se crece sin familia, hay una asignatura pendiente de por vida. El segundo gran tema es el sí a la vida. En este momento, aquí se está debatiendo a nivel social y político, el de las tres causales. Cuando la gente me pregunta, en síntesis muy breve, yo digo, felicidades, República Dominicana, porque son el único país en el que la Constitución, en su artículo 37, defiende la vida del no nacido. Porque defiende la vida desde la concepción hasta el final. En España, en otras constituciones, se dice, el ciudadano tiene derecho a que se le defienda la vida. Pero uno es ciudadano cuando ha nacido. Por lo tanto, implícitamente, se puede permitir ya el que un aborto y se le quite la vida a uno nacido, porque no tiene derechos. Segundo, les suelo decir, no es verdad que en este momento se esté proclamando ya el aborto. Se está despenalizando algunas causales del aborto, en el que tristemente muchas mujeres han caído o se han visto obligadas sobre todo a ello. Claro, me van a decir, con toda la razón, esto es como una puerta que se abre para la defensa libre del aborto. Pues sí, y esa es la experiencia que nosotros tenemos en Europa, por ejemplo, donde ya en el año 1982 estas tres causales se estaban debatiendo. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer lo siguiente. Lo primero, rezar para que el Señor influya en los corazones de los gobernantes y legisladores. Segundo, defender la vida, defender la vida. Y tercero, proteger a todas las mujeres que están en esa situación de abortar. Tendríamos que tener centros nuestros o centros también concertados, donde la defensa de la vida fuera una realidad. Y esa es el mayor arma. Y además, yo estoy convencido que así como en todo el mundo la pena de muerte ha dejado de estar en las constituciones, llegará un día en que el aborto, si todos tomamos conciencia de lo que es, dejará de plantearse y dejará de estar en las constituciones. El tercer tema, que es el de la fraternidad universal, pues ¿qué voy a decir? Aquí tenemos en la República Dominicana también un tema candente, el tema de nuestros hermanos haitianos. Yo entiendo todo, entiendo la historia, entiendo la situación, pero por favor, pido con el Papa, pido con el Papa, caigamos en la cuenta de que el haitiano es mi carne. Y caigamos con el Papa para los católicos, que los haitianos como los dominicanos somos la misma carne de Cristo y que tenemos que tener la misma comunión. Rompamos prejuicios, rompamos historias que ya no tienen por qué influir. Y con mucha prudencia, con mucho respeto, pero con mucho atrevimiento e imaginación, busquemos formas de convivencia. Y finalmente el tema de la corrupción. ¿Con qué fuerza el Papa? Lo mismo que los obispos dicen, no a los corruptos, no a la corrupción. Y ojo, no seamos hipócritas, porque la corrupción no solamente son millones y millones de pesos. La corrupción la vivimos cada uno de nosotros cuando administramos mal, cuando robamos, cuando no pagamos impuestos, cuando somos tramposos con nuestro dinero o cuando no queremos sencillamente reconocer que estamos robando de miles de maneras. Ha salido ya al final un tema que no es de los cuatro grandes bloques, y con esto quiero acabar, importante. El tema de las vacunas. ¿Cuánta gente me pregunta por la calle? Oye, señor obispo, tenemos que vacunarnos. Y hombre, si la vacuna es de garantía y está aprobada por sanidad, ¿cómo no? Digo, y el ejemplo no lo ha dado el Papa. El Papa ha sido el primero que, gracias a Dios, para dar ejemplo, se ha vacunado y ha dicho, adelante. ¿Por qué? Porque esta es una responsabilidad colectiva. Yo, respetando la libertad de quienes decidan no vacunarse, les diría, oiga, piénselo dos veces. Está en juego su vida y está en juego la vida de los que tiene a su alrededor. Interesante esta exhortación, sobre todo ahora que ya comienza a aplicarse el plan de vacunación nacional para algunos de los sectores que están en primera línea, sobre todo en el servicio de salud. Este mensaje tiene que quedar bien claro entre nosotros. Estamos llamados a vacunarnos en el momento en que nos corresponda ir, según la logística que se ha organizado ya a nivel del Ministerio de Salud, a nivel nacional. Y qué bueno esto que recuerda, Monseñor, que al Papa ha sido el primero en el Estado Vaticano en dejarse vacunar, hacerse vacunar, porque es un tema de salud y es un tema que tenemos que pensar en la otra persona. Entonces, ¿cómo puedo yo mostrar que amo realmente a mi hermano? Bueno, pues si trato también de cuidarle, de protegerle. Y ahora, ante esta amenaza del coronavirus, la mejor forma que tenemos de cuidar a los demás es también hacernos vacunar y observar, por supuesto, las medidas que a nivel de salud se nos indican. El distanciamiento social, las medidas de higiene, utilizar la mascarilla en el momento en que se nos indica por la proximidad de las demás personas. Y en esto, pues estaremos mostrando que realmente nosotros amamos y respetamos la vida de los demás también. Con solvencia, Monseñor Nueva Vez y de los amigos que nos sintonizan, haremos una muy breve pausa y retornamos ya con el bloque final de nuestro programa. Pastores con olor a ovejas. Sigan con mis artes. Gracias por seguir en sintonía con nosotros, pastores con olor a ovejas. Ahora llegamos al momento de compartir las noticias sobre las actividades que realizan nuestros obispos en esta Arquidiócesis de Santo Domingo. Y hemos tenido durante esta semana una serie de actividades interesantes con diversos grupos de la vida eclesial en esta Arquidiócesis. Algunos de nuestros obispos han estado encabezando actividades en distintos espacios de esta Arquidiócesis. Y quisiéramos compartirles que el día 19 de febrero, hace apenas unos días, Monseñor Benito Ángeles Fernández, que es el Obispo Auxiliar de Santo Domingo y es Vicario Episcopal de la Vicaría Territorial Este, realizó una bendición muy interesante del solar para la construcción del primer templo católico en Ciudad Juan Bosch. Monseñor, este es uno de los espacios muy interesantes y muy poblados de la parte este de esta Arquidiócesis de Santo Domingo, donde da seguimiento al trabajo pastoral Monseñor Benito Ángeles. No sé si habrá tenido la oportunidad de visitar Ciudad Juan Bosch. No detenidamente, pero sí lo ubico y felicito a ello. Porque, mire, lo que construye la Iglesia son las personas y, lógicamente, los lugares de reunión. Es verdad que cada uno de nosotros somos piedras vivas y que lo más importante en una comunidad somos los fieles. Pero los fieles, lógicamente, necesitamos lugares donde celebremos, donde nos juntemos, donde oremos. Y no de lujo, sino lugares funcionales, dignos y lugares donde digamos, me siento a gusto y qué bien con los hermanos. Felicidades por esta iniciativa. Bueno, felicitamos también a Monseñor Benito y a los sacerdotes que están allí con todas estas personas, dispensándoles los sacramentos, acompañándoles en la fe, orando por ellos y caminando juntos con ellos en este camino de construcción y hacer visible el reino de Dios entre nosotros. Otra actividad que ha tenido lugar en esta semana fue el día 20 de febrero. Se trató de un taller de integración del personal de los medios de comunicación del Arquidiócesis de Santo Domingo. Estuvieron allí participando empleados de la Oficina de Comunicación y Prensa de esta Arquidiócesis de Santo Domingo, también de este canal, Televida, Canal 41, Vida FM, estación de radio de esta Arquidiócesis y también de Radio ABC. Así que de todas las instituciones que se involucran en la comunicación de esta Arquidiócesis, tuvimos presencia del personal que allí ha llegado. Padre Vicente, si me lo permite, yo estuve también presente. Por supuesto, Monseñor. Excelente. Si nos comentas un poquito más, a ver. Sí, tuve la verdad que ese privilegio. Me llamó la atención, en lo que se puede decir con transparencia, que hay una voluntad firme de caminar todos juntos. Es decir, que tanto la prensa, como la radio, como la televisión formen un multimedio único del Arquidiócesis de Santo Domingo. Yo creo que el hacer sinergias, el conjuntar fuerzas, nos va a ayudar a todos. Y segundo, vi la voluntad que hay de actualizarse en todos los medios y de cumplir las cuatro funciones que los medios de comunicación estamos llamados a ejercer, que es el de informar, el de formar, el de entretener y el de hermanar evangelizando. Hay una frase que lo resume todo. Comunicar evangelizando y evangelizar comunicando. Que así sea. Que así sea. Bueno, pues gracias, Monseñor, por estar presente también, animando a nuestros amigos y amigas, que con su servicio hacen posible que la evangelización llegue también a través de estos medios de comunicación a mucha gente en el país. Y más allá de las fronteras nacionales también. Otra actividad que encabezó Monseñor Francisco Soria, nuestro arzobispo, fue el día 22 de este mes. Y se trató de la Eucaristía en Acción de Gracias por los 50 años de presencia del Instituto Secular Voluntas Ley en la República Dominicana. Y allí estuve yo presente, Monseñor, como soy de los sacerdotes que pertenecen a este instituto. Me gustaría que nos explicara de forma sencilla qué es un instituto secular. Pues muy fácil. Un instituto secular se trata de una forma de vida consagrada dentro de la iglesia. Tradicionalmente conocemos la vida consagrada más referida a la vida religiosa, a las congregaciones religiosas. Pero en la iglesia también existen grupos que, llamados a vivir una espiritualidad concreta, particular, hacen también su consagración dentro de la iglesia con los votos, los consejos evangélicos, la pobreza, la castidad y la obediencia, no ya retirados del mundo, sino dentro del mundo. Por eso el nombre de secular, Institutos Seculares. Y el Voluntas Dei, al que yo pertenezco, es uno de esos institutos seculares que hacen presencia en la República Dominicana. Actualmente, aquí en República Dominicana, hay unos 10 institutos seculares. Y el Voluntas Dei es el único masculino de estos 10. Los demás son femeninos. Y, Padre Vicente, ¿qué significa Voluntas Dei? Voluntas Dei. Interesante, Monseñor. Bueno, alguna gente pregunta, pero bueno, ¿por qué ese nombre así? Bueno, porque lo decimos en latín. Voluntas Dei significa voluntad de Dios. Entonces, quienes pertenecemos a este instituto secular, somos los que tenemos como propósito, como carisma, conocer la voluntad de Dios, amar esa voluntad de Dios, hacerla nuestra, acogerla y vivirla, cumplirla. Y nuestro carisma es, efectivamente, un carisma misionero, yendo por todas partes en donde se necesite anunciar el Evangelio. No nos limitamos a una diócesis en particular o a una parroquia, sino que vamos a todos los lugares, así como fueron enviados los discípulos por el mismo Señor al inicio de la iglesia. Bueno, pues pedimos a los televidentes oraciones especiales para el Instituto Voluntas Dei. Muchas gracias, Monseñor, por orar por nosotros. Otra actividad ha sido el día 24 de febrero. Se trata de la presentación del nuevo programa de televisión, Iglesia y Sociedad, que inicia su transmisión ya el próximo mes de marzo, y que será conducido por el reverendo padre Kennedy Rodríguez, director de comunicación y prensa de esta arquidiócesis de Santo Domingo, y los periodistas Rafael Alonso y Yereni Méndez. Y, Monseñor, usted estuvo presente en esa presentación. Si nos comenta un poquito, por favor. Pues mire, yo creo que ha sido un momento muy hermoso, y si tuviera que llamar de otra forma al programa, lo llamaría el espejo de la iglesia y de la sociedad, y la linterna para la iglesia y la sociedad. Yo quisiera que este programa fuera un espejo, donde se viera la realidad tal como es, y una linterna o una lámpara para iluminar, incluso en los momentos oscuros que tenemos. Hay un coreano que se llama Bijun Chilhan, donde junto al Papa Francisco nos está repitiendo que en estos momentos de cambio de época necesitamos medios de comunicación que nos hagan ver la realidad tal como es, la persona humana tal como es, la sociedad tal como es, Dios tal como es, y la iglesia tal como es. Porque no lo olvidemos, hay una frase, y con esto concluyo, la verdad os hará libres, y la verdad hará que la fraternidad y el bien común reinen. Enhorabuena a este nuevo programa Iglesia y Sociedad. Y hemos de decir que ya estamos celebrando la independencia de la República Dominicana, la independencia nacional, este 27 de febrero. siempre, pues, la iglesia da gracias a Dios por este gran acontecimiento. Y a Monseñor habla de la libertad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Precisamente eso vivimos los dominicanos, un momento de acción de gracias por haber obtenido también la libertad, la independencia de nuestro país. Así que felicidades a todos los dominicanos en esta fiesta de independencia nacional, y se han organizado eucaristías en acción de gracias para esta fecha también. Incluso propongo que al ser sábado, y es providencial, que no haya ninguna familia dominicana que se precie de serlo, que ese día no rece el rosario, y que ofrezca las intenciones del rosario a Nuestra Señora de la Alta Gracia por esta República Dominicana, por este país, por esta comunidad tan interesante. Gracias, Monseñor. No podemos terminar el programa sin también hacerles a ustedes partícipes de otra actividad hermosa que vivió el clero de esta Arquidiócesis de Santo Domingo. Esta semana, el pasado lunes, día 22, hemos tenido el Encuentro Arquidiócesano de los Sacerdotes y Diáconos al inicio de la Cuaresma, y ha sido en la Universidad Católica de Santo Domingo donde hemos vivido esta hermosa experiencia. Usted estuvo presente allí, Monseñor, también, y pudo compartir con los sacerdotes y los otros obispos esta experiencia de este encuentro. Sí, siempre el encuentro, que es muy agradable y muy agradecido, tiene dos partes. Una primera parte, en la que los sacerdotes se nos invita a una preparación colectiva, comunitaria, del Sacramento de la Reconciliación y Penitencia, y allí mismo, entre los sacerdotes, nos confesamos. Hay mucha gente que dice, ¿y los padres cuándo se confesan? Pues cada padre tiene su confesor, y en momentos comunitarios, como pasan las parroquias, y como sucede en el retiro, también nos confesamos. El padre Alejandro, que nos animó esta primera parte, nos hizo un comentario del Evangelio precioso, a raíz de la curación que Jesús había hecho de la suegra de Pedro, como diciendo, oye, entre nosotros también somos familia, como ocurría con Pedro y su suegra, y necesitamos otro Jesús que nos diga, levántate, camina, empieza de nuevo. Y la segunda parte siempre suele ser un tema de actualidad, de interés. En concreto, allí se trató de la salud integral del clero, cómo cuidarnos mutuamente, cómo cuidarnos personalmente, y sobre todo poner mucha atención en este momento al tema sanitario, por nuestro bien, por el bien de nuestras comunidades parroquiales, y por el bien general de la sociedad. Fue un día estupendo, un día excelente, y un día para recordar. Bueno, pues agradecemos muchísimo la presencia entre nosotros hoy, de este gran pastor, que el Señor, pues, nos permite conocer y compartir con él, su excelencia, Monseñor Cecilio Raúl Bertosa, muchas gracias por su presencia, sé que han estado muy edificados, encantados los amigos que nos siguen, y quisiéramos pedirle al final que nos regalen la bendición para culminar el programa de hoy. Nos ponemos de pie, y a todos los que estamos aquí, en este estudio de Televida, a los que trabajan en esta casa, aquellos que nos están viendo, aquellos que nos están escuchando, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, y nos acompañe siempre. Feliz y Santa Cuaresma. Gracias, hasta el próximo programa. Gracias, Monseñor.